Se llama la familia Diomedio. Toño Cacique no salió la llamada, ¿qué pasa? Me tiene desbloqueado Toño. Si voy a ver tampoco salió la llamada. ¿Qué será? Toño Cacique, pón hace pila, mira eso. No quiere cantar a su gente. ¡Oh, Toño! ¡Sobrino! Bueno, quiero presentarles a un gran amigo que él es día de corazón. De pronto de sangre no, pero ya es día. Y es Toño Cacique. Muchas gracias. La voz de Diomedes que es la tierra. Gracias, sobrino. Gracias, le mando. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo muy especial a todos tus seguidores y a todos los que están aquí ahora viendo los hombres. Te los quiero mucho también. Toño es más Diomedes que nosotros. Te saben todo. ¡Todo mucho gusto! Tiene la colección de Diomedes, sabe todo, sabe lo que es, las caídas, como hablaba. Un saludo especial para Evelyn Díaz, periodista de moda. Ya se está burlando mi sombrero. Toño, yo quiero mostrarle a la gente esa cualidad que tú tienes tan especial que estás para imitar a Diomedes con esa voz, las caídas, como decía, como se expresaba, esas cosas o cosas que tú me dices por teléfono, que estás hablando de comida y de repente... Claro. Vamos a hacer esta entrevista. En este momento ya tú eres Diomedes. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Aló, nuestro querido sobrino Daniel Zabaleta. Tanto gusto. Te saludo a mi medio día. ¿Cómo está, hombre? Muy bien, tío. ¿Cómo me va? Hombre, contento de saludarte, sobrino. Y para decirte que este diamante, esta sonrisa me quedó italiana como yo gustó. ¿Ya? Toño, la gente que se escuchó mucho Calma, versión de Diomedes. Sí, claro. Es muy rara porque la canción Calma era nueva y escuché como la voz de Diomedes tan muy parecida. La gente quedó como confundido. Claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograron grabar esa canción? Bueno, sobrino, pues gracias a Dios. Aprovecho la oportunidad para decir que he agradecido con los días de darme, de abrirme las puertas de su corazón desde siempre, desde el primer momento. Siempre esa humildad que refleja en el cacique va impregnada en cada uno de ustedes. Y desde el primer momento que me abrieron el corazón, y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, gracias a Dios, ¿no? Haciendo parte de ustedes, de cariño, de corazón. Eso creo. Eso me dice, eso me dice más. No sé si es verdad, ¿ya? Así es, así es, así es. Y sobre el tema de Calma fue algo, fue algo muy bonito que me pasó sin planearlo, sin, sin, sin uno programarse ni nada. Se me dio por cantar la canción Calma al estilo de Diomedes, que estaba de moda, ¿no? Estaba yo así aquí en el computador. A propósito, ¿ves? Aquí mismo en esta oficina se creó la jugada. Y se me dio por cantar Calma al computador, y se dieron las cosas, y mira, hasta dónde llegó, miren. Se le dio la vuelta a Colombia. Cante, no, pero ya siento de eso, por favor. Hombre, con mucho gusto. Hay una que está pegada ahora, ¿cómo se llama esta muchacha? Sí, que salió el coronavirus y ya se apagó. ¿Cómo se llama, hombre? ¿Cómo se llama? Una muchacha de ahora, que estaba pegada hace poquitico, ¿no? Bueno, se me ha olvidado ahora. ¿Ah, Maricatillo? No, hombre, una que canta música rara. Ah, la de Quintra. No, no, señor, bueno, yo no me acuerdo, ya. ¿Cómo es, José? Bueno, ahí sí, sí. Ahí vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gustas lento. Y contento, carajo, al viento, mi amor. ¡Cómo es que ha gustado! Oiga. Oye, compadre. Oye, el auge es grande, imagínate la impresión que me llevo. Porque ese video lo subió Farruko en, ¿cómo es? En la cuenta de él en Instagram, que tiene 11 millones de seguidores. Imagínense, Sobrín. Uy, qué bueno, buenísimo, buenísimo. Eso fue bonito. Aprovecho la oportunidad también para mandar un saludo a Ender Dayan por ese gran éxito a nivel nacional, que es el número uno. Ahí no quedó nada. No quedó nada. Claro, no. No. El primo Ender, uy, llegó el tío Ebe. Ese es el papá, el papá de nosotros, oye. Ese es cuando se lo nombro a Ebe y le da miedo. ¿Por poner las quejas? Ah, bueno. Ya sabes. Oye, te quiero mucho. Te mando un abrazo. No, Sobrino. Sobrino, pues, gracias a toda tu familia, a todos. Gracias por esta oportunidad. A todos los días. Los llevo en mi corazón. Dios me dé para mí. Imagínense. Mi segundo papá. Como un papá. Ustedes saben que es así. Gracias. Y, pues, lo quiero mucho, Sobrino. Oye. Ay, descanta yo siento ganas y espero que rectifique pa' la sonrisa italiana de parte de todos. Oiga, oiga, vamos a cantar esta canción para despedirse. Se la dedico a Luis Mariano, a Liles y a Moisés el travieso. ¿Sí? A veces se pone travieso, pero es buena gente y lo queremos mucho, ¿ya? Que dice así. Comenzó a estudiar desde niña. Yo tal vez ya estuve grande. Comenzó a estudiar desde niña. Yo tal vez ya estuve grande haciendo el bachiller en el valle. Todavía no como sea Barranquilla. Y la metro sabía que esas niñas iba a ser de las niñas más grandes. Y la ciencia de la medicina. Y dueña de un artista en el valle. Llegó mucho gusto, Lili. No, mi hermano. Gracias, Sobrino. Dale, hermanito. Te quiero mucho, Sobrino. Te llevo en el alma. Usted es el único que me responde las llamadas en plena operación. ¿Ya? Eso es lo que se lo digo. Hasta luego. Lo quiero. Bueno, acaba de llegar mi tío Wendel, coño cacique, una gran persona.